Lo llaman aguas bravas, aguas bravas. Para mí solo hay algo que puede ser brava, y es la patata. Meter el pan en esa salsita picante vas a compararla con estar tú metido en este torbellino de espuma que te sientes como una colilla en un retrete, dices dos vueltas más y me voy por el sumidero.